Compartimos algo que está circulando desde hoy, que es un pedido, un petitorio que están haciendo los artesanos en la provincia de Mendoza. Son 150 los de la Plaza Independencia que están pidiendo trabajar y están pidiendo a los mendocinos que firmen un petitorio. ¿Por qué? Porque el protocolo ya está aprobado por todas las autoridades sanitarias y de la provincia. Sin embargo, no hay habilitación municipal por ahora. No los habilitan y son personas que necesitan sustentarse. Tal cual. Y a sus familias. Y a sus familias. Pues son 150 y hay entre 4 y 5 personas por cada uno de ellos que dependen de ese ingreso familiar. Así que vamos a escuchar a una de las artesanas. Quería contarles la situación que estamos atravesando todos los artesanos desde que comenzó la pandemia. Porque nos hemos visto muy afectados en nuestra fuente de trabajo. Llevamos 5 meses sin poder trabajar, sin poder vender. Después de varias reuniones y notas presentadas al municipio, nos piden que presentáramos un protocolo de salud. El cual presentamos y fue autorizado el día 24 de junio. Ahí nos comunican que íbamos a poder volver a la feria para armar. Pero cuando llega el día de volver, un día antes, nos dicen que debido a la situación de público conocimiento, que por el momento no íbamos a poder armar. Desde ese día de la autorización, a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Y seguimos en total situación, nos sentimos en total situación de abandono. Creemos que hubo una discriminación porque tanto los locales comerciales como los persas y el shopping están todos habilitados y todos abiertos. Nosotros somos 150 familias que vivimos de lo que hacemos y lo que vendemos. Y estamos al aire libre. Entonces no entendemos por qué al día de hoy nadie se ha comunicado con nosotros para darnos una solución para poder volver a trabajar. Por tal motivo, hemos armado un petitorio para juntar firmas. Es decir que necesitamos el apoyo del pueblo mendocino para que nos avalen, para que desde el gobierno, el intendente, el gobernador nos escuchen, entiendan nuestra situación, se pongan a nuestros lugares. No percibimos ningún sueldo. Necesitamos volver a trabajar. Necesitamos nuestra fuente de ingresos. Necesitamos pagar nuestros impuestos. Necesitamos comer. Igual que todos los ciudadanos que están en la misma situación.